Momento para reírse, momento y la estándar. Buenas noches, soy Martín y vengo a contar unos problemas que tengo. Un problema que tengo de cuando era chico. Lo que pasa es que cuando era chico, para mí me costaba mucho conseguir novia. Y ahora también. Bueno, pero cuando yo era chico, yo era petizo, negro y pobre. Ahora también. Soy de las personas criadas por el rigor de los padres y la televisión. O sea, un perdedor. Mi madre tuvo hijos para divertirse con ellos. Se divertía conmigo. Mi madre es de esas personas que te ponían equipo deportivo y zapatos. De las que te ponían tiradores. Te ponían moñitos. Nomás se divertía conmigo. Alguna vez se le ocurrió cortarme el pelo. No te cuento cómo ha quedado eso. Era terrible. Quedaba para la burla de todo el pueblo. Y eso no fue nada. Fue cuando llegó mi padre y dijo, ¿cómo le vas a cortar el pelo así al chico? A ver, dame las tijeras que yo lo arreglo. Peor. Si antes era material de burla, ahí era material de comisaría. Soy criado de mi mamá y llevo 39 años, o sea, casi 40 años. Cuatro décadas. Y ella era una mina que se creó siempre muy moderna. Y me daba cinco pesos para ir al boliche. Pero para que gaste tres. Todavía me hace la jugada y me dice, Martín, ¿qué mamá? Andá a hacer las compras. Ahí te he dejado arriba la mesa, la plata. Se las compra y paga los impuestos. Ahí te he dejado dos millones. Y yo agarro y digo, ¿dos millones? ¿Cómo le va a decir dos millones todavía? Que viene actualizaciones para Nokia, para Windows Phone, viene para Android, viene para todo. ¿No viene actualizaciones para mujeres de más de 70 años? ¿Ves esas jugadas siempre? El otro día me dice, Martín, ¿qué mamá? Vamos a comprarle un cedular, escuchala esta, para tu sobrino. Bueno, vamos mamá. Y salimos a la casa de celulares. Y llegamos muy contentos a la casa de celulares. Y yo me transformo en un convertidor de moneda antigua con moneda moderna. Llega mi mamá y le dice, hola, sí, ¿qué andas buscando, señora? Un cedular para mi nieto, dice. Ah, sí, ¿cuál quiere? Y bueno, muéstrame cuál tiene. Y saca ahí una variedad de teléfonos, tres teléfonos. Y dice, bueno, mire, este es el más básico, este es el de nivel medio. Y este es el de gama alta. Este de gama alta tiene Twitter, Facebook, Whatsapp, batalla táctil, cámara. Y dice, ay, pero qué bonito ese. ¿Y ese cuánto vale? Y ese vale 6.700 pesos, señora. ¿Cuánto es Martín? 67 millones, mamá. No, o sea, ¿por qué no vamos a comprar? Y salimos enojadas, salen enojadas. ¿Cómo van a cobrar esa barbaridad? Tranquila, mamá, bonadita, corto el pelo todavía. Es una desgracia, mamá. La han buscado el partido peronista, mi mamá, para afiliarla. Porque dicen que su frase convierte en profecía a las palabras de Eva Perón. En cuando dice, volveré y seré mi yo. Muchas gracias.